En esta parte y ya con toda esta información, ¿hay credibilidad en las expo LGBT hoy por hoy aquí en México? Siendo honestos, a título personal, sin utilizar esta parte de organismo LGBT o alguna expo, alguna asociación o alguna empresa a la que venga. Sí, la verdad es que siendo objetivos, sí está bastante demeritada la credibilidad que existe para los eventos. Y la verdad es que aprovechando el foro y aprovechando que ya estamos aquí presentes, sí es importante que todos los que de alguna manera ofrecemos un servicio, un artículo, un producto para la comunidad, entendamos toda esta situación. Ya lo decías tú, oye, evidentemente no todos trabajamos de la misma situación, no todos trabajamos de la misma manera, nosotros vamos sobre otra proyección. O sea, definitivamente sí es importante, sí es importante que todos consideremos esto, ¿no? Sí, claro. Llámese agencia de viajes, llámese artículos, llámese sitios web, llámese canales en ese sentido, pues sí ganar como que certeza, ganar terreno. Claro, claro. Porque las empresas, le tocas la puerta y te dice, gay, o sea, gay no, gracias. Claro. O sea, sí es bien importante, ¿por qué? Porque sí es un trabajo muy fuerte el hecho de poder generar o conseguir un patrocinio con gente como tú decías, ¿no? American Express, Aeroméxico y demás, que sí están volteando al nicho de mercado. Pero tienen esa incertidumbre todavía de que sea algo que vea. Exacto, con todo esto que se ha venido dando, definitivamente sí dicen, prefiero aguantarme un año, ¿no? Y cada año están así, prefiero aguantar, aguantar, aguantar. Oye, otra pregunta por ahí, Luis. Ahora que estuvimos en la expo de negocios allá en Cancún, parte de la gente con la que estuvimos en contacto, que fue Rubén Sandoval, él nos comentaba que había un rollo legal con el nombre, con ustedes. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Sí, mira, nuestro nombre es muy parecido. O sea, si se dan cuenta, entonces, Expo LGBT and Business, y nosotros somos Expo LGBT. Ok. Entonces, de alguna manera, afortunadamente, tenemos, como siempre, autoridades miradoras, ¿no? En este sentido, el INVI, que de alguna manera se encarga de toda esta situación, pues nosotros tenemos el registro, ¿no? Un preregistro, así como tal, también ellos tienen, y están registrados ellos desde el 2009, ¿no? ¿Se han puesto en contacto ustedes para aclarar esta situación? Sí, nos hemos puesto en contacto. O sea, de hecho, hemos platicado con gente, no recuerdo el nombre, si tú te lo decías. Bueno, Rubén Sandoval es el organizador. Me parece que sí, me parece que sí, incluso él en alguna ocasión también nos reiteró y demás. Andrés o Álvaro Reyes también, fungente de la asociación, trabajando allá en esta, en esta edición. Pero esto, te puedo decir que fue por ahí de junio, cuando de alguna manera nosotros también empezamos con más proyección, que ellos también nos voltean a ver, ¿qué pasó? Sí, claro. En esta expo, ¿ya están 100% confirmados todos o no todos están confirmados? Correcto. Mira, nosotros lo que estamos tratando de hacer, evidentemente, con este cambio de recinto, de fechas y demás, es volver a aterrizar todo lo que teníamos ya cerrado, ¿no? Ahí tenemos más del 50% que se pudo rescatar sin problemas, que van a participar y demás. Ya lo demás, pues bueno, son detalles, ¿no? Sobre todo es un poco complicado con los artistas por las fechas y demás. Sí, porque es un ruido de logística, no es tan sencillo, no digo, se ha cambiado, creo que es la segunda vez, me parece, ¿no? Que cambian de fechas, ¿sí? Porque obviamente involucra toda una logística detrás, no es tan complicado. Así es. Digo, lo pregunto porque estuvimos preguntándole algunas asociaciones, AVE México ya nos confirmó que sí, pero le preguntamos al armario abierto y nos dijeron que ni siquiera sabían ni qué onda con esto, no estaban enterados de la situación. De hecho, me pidieron los links para ver qué onda, de qué estaba pasando. Entonces, por eso le hago la pregunta, o sea, ¿ahí qué pasó con el armario abierto? Porque aparece el logo en la página. Claro. Sí, mira, nosotros nos hemos puesto en contacto con, digo, evidentemente, toda la gente que tenemos con nosotros, nos hemos puesto en contacto, evidentemente. Y de alguna manera, si no participan como expositores, van a participar con alguna actividad, por ejemplo, como en el caso de Captas, o sea, no es como expositor, pero sí están de alguna manera participando con una actividad, ¿no? O sea, es importante considerar que no todos son expositores. Sí, claro. Y eso, o sea, hay que aterrizarlo, ¿no? Pero, ¿con Luis te han hablado? Mira, hemos hablado con, y te lo comento, o sea, hemos hablado con gente de armario abierto. Ok. Yo desafortunadamente no traigo un, ni un Excel aquí para decirte con quién, ¿no? Y los teléfonos. Sí, porque en la página, digo, aparecen marcas como Telcel, este, como... Este Pino. Este Pino. Está, también... Ay, fueron... Bueno, varias asociaciones también, ¿no? Aquí, insisto, el punto es esto, que la gente que nos está viendo, que, bueno, en esta ocasión, que están hablando de la... Y es importantísimo, perdón, Roger, es importantísimo ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque si en algún momento existen dudas, que se aclaren, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es importante que la proyección ya a siete semanas de nuestro evento salga con todo, Roger. O sea, realmente sí es muy importante que, digo, los que nos dedicamos a esto nos unamos, ya sean servicios, insisto, ya lo comenté antes, pero lo reitero, ya sean servicios, productos, artículos para la comunidad, pues estemos ahí, ¿no? Creo que sí es importante.